La voz romántica de Cuba volvió por segunda ocasión al escenario que le permitió destacarse en el 2020 en la ciudad del Golfo del Guacanayabo como uno de los artistas más queridos. El cantante y compositor Waldo Mendoza, dueño de las más profundas emociones del público cubano, convirtió el escenario del Complejo Costa Azul en un derroche de pasión por la música popular cubana. Su presentación, única y profundamente conmovedora, forma parte de su gira nacional repartiendo amor en territorio oriental, un espacio que va sumando seguidores de su obra musical por toda la isla. Junto a los intérpretes más reconocidos de Manzanillo, el artista lució su don especial de admirar el talento de otros cantantes y compositores, como el maestro Cándido Fabré, presente en el sitio como espectador, y los reconocidos Etel Frías, Ariel Alberto, Yudia del Castillo, Rafael Labrada, Dariel Cardona, Rosy, Caridad Córdoba y de manera muy especial sus queridos amigos Olga González, Jesús Estrada y Lino Borbolla, con sus destrezas musicales. Una sorpresa para el cantautor fue el reconocimiento de la Dirección Municipal de Cultura y el Centro de la Música, así como la acogida afectiva de los manzanilleros. En el momento cumbre de su actuación, el prestigioso artista dijo estar visiblemente emocionado por compartir una noche inolvidable en su manzanillo querido. Con las melodías de Quién, Qué lindo es, Cuéntale, Alguien para mí, Deja de llorar y Chiquitica, entre una selección de canciones, baladas y guarachas, las parejas enamoradas tuvieron su regalo musical de una de las voces más escuchadas de la música popular cubana. Engrama, Brisaida Sánchez Olivera, en directo.